...del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional. Tenemos en la línea de Meganoticias TBC al doctor Javier Oliva. Doctor, un gusto saludarte. Bueno, déjeme recordarles, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y bueno, conocedor del tema de la seguridad y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Gracias por el espacio en tu oficiero. Me da mucho gusto poder participar justamente en este tema tan complicado y tan difícil. Para la realidad de México y Estados Unidos también, hay que decirlo. Te agradezco mucho. Sé que vienes en carretera. Esperamos que la línea no nos juegue mal. Pero por lo pronto te pregunto, ¿cómo ver, cómo traducir esta detención? ¿Lo que significa para México y lo que significa para la institución de la Defensa Nacional? Sí, qué bien, Paco. Y digo, le des un gran periodista y disecciona muy claramente la situación. Uno, lo que significa para la dinámica de nuestro país y otra cosa, lo que significa para la institución. Lo que significa para nuestro país y desde luego que es una noticia verdaderamente sacudidora, es decir, en un sentido de que estremece la dinámica y la ardeja del país, no vista en el México moderno, en el México postrevolucionario. Pero sí quiero hacer alguna acotación. La primera es que lo que digan las agencias de Estados Unidos no necesariamente quiere decir que sea la verdad. Es decir, tenemos que ver la consistencia de las pruebas. La DEA en su documento reconoce que las acusaciones están formuladas por un testigo protegido, lo cual ya de por sí sabemos perfectamente que un testigo protegido puede buscar difamar o decir cosas sensibles con tal de buscar una pena menor, eso por un lado, y por la otra también que señalan que se basaron en decenas de mensajes de BlackBerry y entonces no hay grabaciones de voz. Y la otra pregunta que habría que hacerle a la DEA es si esas grabaciones o esa captura de esas conversaciones del exgeneral secretario de la Defensa Nacional fueron legales, porque si fueron ilegales tampoco forman parte de un proceso apegado a derecho. Entonces, a diferencia de muchos colegas y analistas que han estado opinando e incluso incriminando al general secretario de la Defensa Nacional sin tener las pruebas a la mano, sino solo porque lo dice una agencia de dudable reputación como es la DEA, que sí me parece que habría que tomar las cosas con un poco más de tiento, con un poco más de reflexión, porque en este juego nadie sale ganando. Oye, ahorita que dijiste eso me hiciste recordar, hace apenas unos minutos antes de entrar al aire platiqué con Héctor Berreyes, no sé si tú lo ubiques, ex agente de la DEA y profundamente metido en el tema de la muerte de la gente Camarena Salazar hace ya muchos años, él ha mencionado en sus investigaciones todos los vínculos entre el poder de México y el narcotráfico, y me decía, así como hay, porque él es mexicano, bueno, de origen mexicano, dice, así como hay corrupción en la política mexicana, así la hay en la política y en las fuerzas y en las organizaciones de los Estados Unidos, él siendo de la DEA, estamos hablando de una situación complicada. Bueno, y déjame adicionar algo todavía que genere un poco más de reflexión, espero, a nuestro telauditorio. ¿Qué les parece este tema en el contexto electoral estadounidense del próximo 6 de noviembre? Con estos argumentos, pues claro que el candidato republicano puede decir con toda naturalidad que para eso quiera el muro, ¿no? Entonces, sí, sí hay que tomarse de las cosas contentos. Digo, lo más fácil es caer en el sensacionalismo de algunos personajes cercanos al gobierno y señalar y decir y exacerbar, pero en términos analíticos, aquí nadie sale ganado, ni siquiera el gobierno del presidente de los Estados Unidos. Obviamente el del presidente López Obrador, claro que salimos perdiendo, porque es una institución del Estado mexicano, no del gobierno en turno, y esto hay que dejarlo muy claro, Francisco. Sí, no hay ganadores, pero sí muchos perdedores. Déjame preguntarte esto. Hace un momento hablabas de la posibilidad de que él se acoja como testigo protegido y te pregunto, ¿esto no implicaría de alguna manera la aceptación de los cargos? Perdón, quizá me expresé mal, Francisco. Yo no dije que él, no, que al contrario, que la DEA se había asistido a la declaración de un testigo protegido para inculpar al general Cifuegos. Y eso hace muy débil el planteamiento de la DEA. Entonces vamos a ver quién fue, porque hay que recordar que en el caso del general García Luna es un hermano del Mayo Zambada, ni más ni menos el que inculpa a García Luna. Yo no sé si es culpable o no, ese no es el tema, sino la situación clave es la veracidad de quien está proporcionando la información. Y si esto no está documentado, bien articulado, pues me parece que la situación va a ser, pues francamente, muy complicada para ambos países. Yo no estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de una relación bilateral que trasciende administraciones. Así es, así es. Y bueno, aquí el punto más complicado para la justicia norteamericana será aprobar las acusaciones. Pero lo cierto también, Javier, es que este tema del Chapo Guzmán ha venido deshebrando una madeja y han empezado ya, ya tenemos dos detenidos en los Estados Unidos, dos funcionarios de alto nivel. Pues el asunto es que en el caso de García Luna, tiene un año que ya está detenido y no se han presentado pruebas, ni el gobierno mexicano las ha aportado tampoco. Es decir, pruebas testimoniales, más allá de dichos, sin estar a favor o en contra de la persona o del exfuncionario. Y en este caso, que me parece muchísimo más delicado, es decir, estamos hablando de uno de los jefes de las tres Fuerzas Armadas de este país, las pruebas tienen que ser contundentes, de lo contrario, van a quedar absolutamente en el ridículo. Ahora, ¿cuál crees tú que sea el sentir, en este caso, del Ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional? ¿No es la primera vez que involucran a un secretario de la Defensa Nacional en temas como esto? Me acuerdo, por ejemplo, de Arevalo Gardocchi en su momento señalado, nunca fue un proceso como tal, pero hubo señalamientos. Hay otros generales que han sido detenidos, incluso, no exsecretarios, pero sí detenidos. Sí, mira, Francisco, en ese sentido, con toda franqueza y profesionalismo, te lo digo que no sé, no he tenido contacto con ningún funcionario de la Secretaría de la Defensa, no les he preguntado, ni me han buscado, ni mucho menos, pero lo que sí yo puedo decir como mexicano es que me siento profundamente despreocupado, sí me siento profundamente indignado con una actitud de esta agencia en donde, basada en pareceres que hasta el momento yo no he visto ninguna prueba, porque yo como científico social, pues yo baso mis análisis en pruebas documentales. Yo puedo tener mis pareceres subjetivos, pues claro que sí, puedo subir un Twitter incendiario y no pasa nada, o bueno, sí pasa, ¿no? Pero aquí lo importante es aportar pruebas, elementos contundentes, sobre todo tratando de ser un exsecretario de la Defensa Nacional. Las pruebas tienen que ser fehacientes, Paco, absolutamente incontrovertibles, que no quede lugar a ninguna duda. De lo contrario, cada hora que pasen, sin que se presenten estas pruebas, van en contra de la propuesta de la agencia de la DEA de los Estados Unidos. Javier Oliva, te agradezco mucho estos minutos, te agradezco que hayas tomado un momento en tu camino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, nada más quiero decir una cosa, vine al municipio de Tijuana a platicar en materia de seguridad y es importante que también los ecotoductores están haciendo un gran trabajo en el municipio de Tijuana. Habrá que platicar de ello, Javier, ¿te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente un abrazo, Javier Oliva, investigador, y bueno, por supuesto, muy adentrado en estos temas de seguridad y de defensa nacional. Vámonos.